Jóvenes ilustres, muy buenos días. El día de hoy me dispongo a grabarles un videíto rápido en un vehículo que es una de las mentiras más grandes del mundo. ¿A qué me refiero? Pueden ver aquí la marca. Se trata de un Renault. Pero en realidad, al abrir el cofre nos damos cuenta que es un sistema completamente Nissan. Podemos ver el cuerpo de aceleración Nissan, un motor Nissan, un 1.6. Todos los sensores son de la marca Nissan. Bueno, lo que quiero comentarles ahorita es cómo sacarles códigos de fallas con el acelerador y cómo programar, o por así decirlo, dar el aprendizaje de volumen de aire sin necesidad de un escáner. Bien, como primer paso, lo que deben de saber antes de sacarles códigos a esto es que para que sea posible, el sensor del acelerador debe de estar en buen estado. Si no es así, no lo van a lograr nunca. Imagínense que el código que trae almacenado es precisamente del acelerador. Pues ahí van a estar una y otra vez sin lograr absolutamente nada. Pero si se trata de otro código de falla, podemos hacerlo únicamente utilizando el acelerador. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy fácil. Número uno, se abre el switch y se esperan tres segundos. Pasados los tres segundos, vamos a acelerar a fondo cinco veces, una por segundo. Esperamos después de estos siete segundos exactos con el acelerador suelto y volvemos a oprimirlo al fondo durante diez segundos. Al decir once, ya vamos a ver el check engine destellando y él es el que nos va a decir los códigos. Ahorita les digo la forma de interpretarlo, vamos a intentarlo a ver si nos hará la primera. Entonces abrimos el switch y contamos tres segundos. Uno, dos, tres. Acelerones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esperamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ahí tenemos el motorcito destellando, yo saco el acelerador y vamos a interpretar los códigos. ¿Cómo se interpretan? Al principio da destellos lentos. Si nos da un solo destello, significa que el código empieza con el número uno. Si nos da diez destellos lentos, significa que el código empieza con el cero. Diez destellos es cero y cada destello es un dígito. Es un poco complicado interpretarlos, pero si se pone atención, sí se logra y no necesitas de un escáner. Por ejemplo, ahorita me está dando P0000. La pelante ponemos por default. Únicamente estamos accediendo a los códigos del motor. Jamás van a encontrar aquí códigos de ABS, ni de bolsas de aire, nada por el estilo. Únicamente códigos de motor. Si me está dando diez destellos lentos, después diez rápidos, diez rápidos y por último diez rápidos, se habla de puros ceros, que significa que no hay códigos almacenados. Ahora, si en este momento yo oprimo el acelerador, a los diez segundos el foquito va a dejar de destellar y de esa manera yo puedo dar el aprendizaje del volumen de aire en ralente o como le dicen, programar la mariposa, que no se está programando nada. Únicamente se le está diciendo a la computadora que la vuelva a hacer funcionar de ceros. O la otra, era si necesidad de hacer el corte al principio, se puede hacer el procedimiento y antes de sacar el acelerador, a los diez segundos, o sea, se deja durante veinte, veintiún segundos, no para obtener código, sino para hacerlo por directo el aprendizaje. Vamos a ver si nos sale y ahorita lo hacemos. Ahorita se pueden acercar acá y sigue destellando, pero vamos a hacerlo directo, ¿va? Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí empieza a destellar, pero yo no saco el acelerador. Voy a dejarlo aproximadamente veinte, veintiún segundos y fíjense lo que pasa. Acércate yo. Ahí está ya, se quedó prendido, dejó de darme códigos y en este momento, cuando yo encienda el motor, la computadora va a controlar la mariposa como debe hacerlo. Ahí tenemos las revoluciones correctas. Bien, pues eso fue todo. Espero que les sirva el videíto. Saludos a toda la banda. Luego les mando más. ¡Gracias! ¡Gracias!